Hola, aquí en este vídeo os quiero mostrar cómo hago yo la viga en casa, un prefermento o fermento para masas de pan. Para ello voy a utilizar el gramo de levadura que habéis visto, 400 gramos de harina y 180 gramos de agua. Es importante diluir bien la levadura en el agua, ya que la viga es un prefermento que no se amasa. Ahora, simplemente se integra el agua poco a poco y se realizan movimientos envolventes, se va mezclando. Vamos añadiendo poco a poco y simplemente mezclar, sin amasar, nunca amasar. He utilizado 400 gramos de harina, 180 gramos de agua y un gramo de levadura fresca. Os dejaré en descripción del vídeo esta receta junto con una pequeña explicación. Y dejaré un enlace del siguiente vídeo que será hacer un pan con esta viga. La viga es un prefermento de origen italiano, como ya os decía, es un prefermento bastante seco, el cual no se amasa. Nos aporta un aroma penetrante. La actividad de las bacterias provoca una acidez limpia que nos dará fuerza y volumen a la masa. Aparte de un sabor que a mí en particular me gusta mucho. Es algo que suelo utilizar mucho en casa. Va muy bien para panes, masas de alta hidratación, para hacer una chapata, por ejemplo, para hacer una hogaza. Podéis hacer mezcla. En esta ocasión yo lo muestro simplemente con trigo, una hogaza con simplemente harina de trigo. Pero podéis mezclar con trigo, espelta, como más os guste. Simplemente es añadir agua poco a poco y mezclar. Que no os preocupe si os queda harina suelta, no hay ningún problema. Ya veréis que tras la maduración que le vamos a dar de 20 horas, al final, ¿cómo queda? Simplemente es eso, tal cual. Si veis que os queda algún trozo grande, lo podéis romper. Yo he filmado, bien, he tapado bien, con fil de cocina, con plástico. Y la he dejado madurar durante 20 horas a una temperatura de unos 19 o 20 grados. Insisto que no os preocupe si queda harina suelta. No pasa nada. Este es el resultado, sin más. Filmamos, tapamos y reservamos durante 20 horas. Espero que os haya gustado. Suscríbete a mi canal. Y recordad que un me gusta siempre motiva para hacer más vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!